Es un deber del Estado la protección del ciudadano. Reclamaban una comisaría, esto era un pequeño destacamento, ahora es una comisaría con 29 hombres y mujeres, bueno, con móvil, con todas las comodidades. Esto lo hizo obviamente el contenedor de la provincia, de los ciudadanos de la provincia, a través de LIPRUDA, y estamos orgullosos porque, evidentemente, la gente reclama siempre seguridad y es natural que lo haga y está bien que lo haga. Está en los foros de seguridad, los vecinos comunes, los vecinos a pie, y hay que dar la respuesta siempre. La velocidad que uno pueda, y así es satisfecho con un barrio de gente sencilla, trabajadora, multitudinarios, esta es una jurisdicción muy grande, que hoy tenga una respuesta para tranquilidad de la gente. La gente tiene que estar tranquila, tiene que vivir su vida tranquila.